Voy de negro y me preguntas el porqué ¿Por qué no gris o dos colores de mi piel? En mi piel para que hacia afuera resulta sombría y gris Tengo motivos para vestir así Llevo el negro por los pobres y la piel Por los distintos huesos contra la pared Llevo por el peso que paga el sueldo de él Por la ley echa a la vida del poder Llevo por el de ellos que jamás Escucharon a Cristo proclamar Que se hizo un camino de amor y de piedad A lo claro que tu mente verás Voy de negro por la impulsada soledad De los viejos y los que asabarán Fríos como piedras después de cabalgar De la sangre se perdió en su sofá ¡Sí! Fue el negro por el joven que caerá De la guerra queriendo tener de paz A Dios y a su madre de su lado y no cerrar De la carne del fuego y no cerrará Siempre hay cosas que nunca estarán bien Pero nada es más que mírame Pero nada es más que mírame De la carne, de la carne, de hubieras ¡Gracias!